¿Qué es usted, Sireciki? ¿No es una maravilla? Y lo mejor es que a mi molinito lo mueve el agua. No me importa nada. ¿Qué le parece? Oh, yes, yes, yes. Don Marquesa, su molina hidráulica es excelente. Y el trabajo lo hace mi negrito. Los esclavos son para eso, Don Marquesa. ¡Arre, Sireciki! ¡Qué bestia! ¡Hasta los niños! ¿Ha puesto a trabajar en su maldito molino? ¡Vamos a hacer algo, cabrón ya! ¡Y palo aguantando! ¡Manicalo! Oh, esta sequía es horrible. ¡Hostia! ¡Con este calor nos vamos a derretir! ¡Muy ya! ¡Trae marcha! ¡Bola! ¡Excelencia! ¡El río Mojito se secó! ¡No! ¡Y al molino se paró! ¡No! ¡Eso es arruinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Arruinado! ¡Oh, no, Don Marquesa! ¡Usted aún tiene sus esclavos! ¿Y qué? ¡Pueden construir molinos de viento! ¡Mol... molinos de viento! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Armando! ¡Vamos! ¡Vamos, papito, a trabajar! ¡Ahí le apuren el paso y a que se caigan los vuelos! ¡Vamos, cabulla! ¡Vamos! ¡Este ahí es inútil! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Halo! ¡Se desgració epitafio! ¡Cabulla! ¡Ah, eh! ¡Macana buena! ¡Oh, cabulla! ¿Cuándo está esto? ¡Esta, cabulla! ¡Está llenido de agua al diente y ron! ¡Ja, ja! ¡Aquí, mi chico, vamos a poner la pólvora! ¡Cabulla! ¡Gusta! ¡Pólvora! ¡Hace! ¡Oh! ¡Mire cómo va a vueltar mi molinito, eh! ¡Oh, yes! ¡Con esta molina y otros más! ¡Será usted asquerosamente rica! ¡Oyó eso, mogollones! ¡Hay que hacer más molinos! ¡Ese, decía! ¡Es que los esclavos están todos reventados! ¡Los mandaron a dormir porque no dan más! ¡¿Cómo que no dan más?! ¡¿Cómo que no dan más?! ¡Y mi molino, qué? ¡Deles unas tragas de ron! ¡Y quedarán como nuevas! ¡Eso! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Qué esperas, mogollones! ¡Deles ron! ¡Y no exagere! ¡Un bolsito por cabezas! ¡Ahorita, todos irán a dormir para los barracones! ¡Y entonces! ¡Cabulla, hace! ¡Alto ahí! ¡Rendidos! ¡Cimarrones! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Esperón, mogollones! ¡Ah! ¡Vamos a tener que rindir, ¿no? ¡Sí, señor! ¡De diez! ¡Se rinden! ¡Bueno, me parece que... ¡Que... ¡Que... ¡¿Qué?! ¡¿Qué no?! ¡Añita, no! ¡Date preso, negrito, cimarron! ¡O le costo el pescuerzo a la mudita! ¡Estupenda castigo de marquesa! ¡Querían quemarme mi molinito! ¡Salvaje! ¡Se van a pudrir ahí! ¡Y qué suerte ha atrapado este tiempo! ¡Pues sí, señor! ¡Gracias a la mudita! ¡Oh, parece que va a llover! ¡De diez! ¡Y yo sin paraguas! ¡Tambú! ¡Un... ¡Un ciclón! ¡Mi peluca! ¡No! ¡Búdita! ¡Bájate de ahí, desgraciada! ¡Golita! 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 Nos trajeron del otro lado del mar con grilletes y contra nuestra voluntad no hubo justicia fue tanta maldad se fue boca abajo grito y mañana ¡Golita! 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 ya ch algo ya chancó como a citias ya no tengo cadenas eso no es pa mí ya no tengo cadenas eso no es pa